Obama ya ni siquiera suplente, estaba apartado de la disciplina del Arsenal y le retiraron la capitanía por indisciplina con lo cual, para empezar, hemos fichado a un descarte del Arsenal del Arsenal, eh, no del sitio de Liverpool, del Arsenal que es un equipo bastante perdedor ¡Suscríbete al canal!